Besos aquí, besos hermosa Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace pedacitos No, espera, espera, vaya que estamos Hay que ponerla aquí para que esté más fuerte Ahí va ¿Se puede? ¿Se puede? Sí, se puede ¿Y lo escuchan? Sí Ahí está Sí lo sé todavía, ¿verdad? Ahí va Vale, niños, a ver ¿Escuchan? A ver ¡Escuchan! ¡Venga! ¡Coria de la taza! ¡Ace de la taza! ¡Venga, la taza! ¡Venga, llegando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!